Hola, soy Juan de Huéleme Mucho. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de cannabis y tabaco y es de Label. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho. Y hoy vamos a hablar de cannabis y tabaco y es de Label. Una de las fragancias de cannabis más polarizantes que he olido jamás. Digo polarizantes porque es un olor que o lo amas o es como no es para mí, ni de broma. Y es un perfume que la salida es de un cannabis brutal, pero es como si dijéramos es un tabaco negro mojado, como si fuera, como si lo hubieras pasado por agua, más la parte de cannabis que es un bombazo. Entonces tú lo estás oliendo y dices tú, huele muchísimo a cannabis, luego huele el tabaco mojado y dices tú, yo no sé si esto es para mí, yo no sé si esto no es para mí. Y al rato le sale una onda de té que lo envuelve todo y lo hace espectacular. Ahora, espectacular para todos aquellos que os guste esta combinación demoledora. Porque no se puede decir de otra manera, esto es una combinación demoledora. Esto es una fragancia que es una bestia parda. O sea, proyecta una barbaridad, dura una barbaridad, es intensa, es dominante, es intoxicante. Entonces, para todos aquellos que estáis buscando una fragancia que directamente domine el espacio donde estáis, esta es buenísima. Os tiene que gustar el cannabis, que huele mucho a cannabis. No así un poquitos, no, mucho a cannabis, mucho. Abogado, abogado, pues eso, mucho a cannabis. Y después tiene la parte tabaco mojada y el giro conforme se va abriendo es una fragancia que le sale mucho té. Un olor a té negro, acuático, acuático como el té, vamos, como si lo es un té, vamos. No es la hoja del té, sino como un té ya hecho el líquido, vamos. Entonces, para mí, los primeros 10 minutos no son. O sea, yo la primera vez que lo olí dije, esto no es para mí. De nada, de nada. Yo no soy tan fan de las fragancias de cannabis. Pero conforme se iba suavizando la parte de cannabis y entraba la parte de té, se me hizo cada vez más adictivo. Entonces, ¿es el mejor perfume del mundo? No. ¿Es para mí lo mejor que he olido en mi vida? No. Pero que es un perfume súper interesante y muy curioso, sin duda. ¿Que es un perfume para todos aquellos que os guste el cannabis enloquecidamente fuerte, potente y memorable? Sí. Entonces, al final, consiste en eso. Es que hay que tener un perfume que directamente que te llene el corazón, que te llene el cuerpo, que te llene el alma. Que digas tú, ¡pum! De aquí soy. Entonces, este es un perfume que para ir a trabajar, a menos que tengáis vuestro propio espacio separado por dos paredes, no lo podéis llevar a trabajar. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero después, lo que sí que lo podéis llevar es, por las tardes o por las noches, en algunos eventos, y luego, sobre todo, no hay que echárselo para quedar con alguien o lo que sea, hay que echárselo una hora antes de quedar con quien sea. Porque si vas a la calle recién echado esto, vas a oler a cannabis una barbaridad, como si te lo acabaras de fumar, como si te lo acabaras de echar por encima, como todo. Entonces, pues puedes tener cierta tendencia a que la policía te pare. Ahora, si te has esperado un poquito, esa manera de asentarse tierra, agua, tabaco, cannabis, té, oye, pues tiene un punto súper especial. Entonces, para mí, un perfume completamente único, un perfume tan radical, tan intenso, que merece mucho la pena probarse, proyecta alrededor de un metro y medio, dura muchísimo, este sí es de que dura muchísimo. De hecho, esta es mi segunda botella, la primera se cayó en esta sala, y estuvo oliendo la sala un mes y medio. O sea, ¿qué quiero decir? Esto es una barbaridad de potencia y de intensidad. Y lo que digo es que yo la estuve, o sea, no pude hacer la reseña más, porque era como estaba, ya se me había metido tanto aquí que estaba un poco sobrepasado del olor. Pero si os gusta este tipo de olor, la verdad es que es muy especial. Ahora que lo vuelvo a oler, ahora que ya lo vuelvo una vez cada X tiempo, y no todos los días, durante dos meses seguidos, la verdad es que me gusta cada vez más. Pero, insisto, de entre los perfumes de cannabis hay otros que me gustan más, y de entre todos los perfumes que tengo, pues este no está en el top 30, vamos, ya os lo digo yo. Pero, sí que hay que recomendarlo para todos aquellos que estéis buscando un perfume que sea una bestia, en proyección, en duración, en intensidad. Absolutamente unisex, de tarde, de noche, poniéndolo con tiempo, es un perfume muy particular y que es un perfume de tener una personalidad y un mensaje intenso y poderoso. ¿Queréis mandar este mensaje intenso y poderoso? Pues aquí lo tenéis. Cannabis y tabaco es de Label, absolutamente unisex, creo que lo van a comprar un poco más los hombres que las mujeres, y para usar esto, en mi opinión, es año académico, de septiembre a junio, es cuando hay que usar esto, darle el margen, el uso y todo, que es donde se le va a sacar más partido. Con el calor calorosísimo y estar a punto de morir de calor, esto ni verlo. Cuanto más frío, mejor. Cuanto más, para mí, sería, si tuviera que elegir una temporada, diría que otoño. Así que esta sería mi decisión y mi selección de cuándo usar este perfume. Así que, bueno, ¿qué os voy a decir? Que este es un perfume que hay que probar en la vida, que hay que ver si es para vosotros o no, y es para los muy amantes, muy amantes, muy amantes del cannabis y tabaco. Y el giro ese raro del té, ojito, porque es magnífico. Y con esto, chimpún, se acabó el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle like, suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos de Huéleme Mucho. Hasta pronto. Adiós, adiós. ¡Suscríbete al canal!